No sabes el desorden que me has provocado, cuando al fin logré tener acomodado todo mi interior, de qué me sirvió. Yo no merezco ser segunda opción de nadie, de todo esto, aquí yo soy el responsable, por no preguntar, antes de empezar. Y sé que a veces nada sale como uno quiere, no pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere.